Quédate conmigo esta noche Te invito a una copa Te cantaré canciones Que dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche Y compartamos juntos Su magia de Greenea Quédate conmigo esta noche Hagamos una fiesta Bajo la luna llena Contaremos las estrellas A ver quién cuenta más El que gane Destapa la champaña Te queda hasta mañana El que te voy a enseñar Es aquel lucero Que brilla en el cielo Es el que concede los tres deseos Ayer yo le pedí Esta noche vinieras Que conmigo estuvieras Y dijeras sí Al buen lucero Pídele tres deseos Mientras yo te admiro Y te repito Que te quiero amor Voy a pedir por ti Que a ti se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz Y que seas feliz Y en especial para los novios Quédate conmigo Sí, 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 sí Pes aquel lucero Que brilla en el cielo Es el que concede los tres deseos Ayer yo le pedí Esta noche vinieras Que conmigo estuvieras Y dijeras sí Al buen lucero Pídele tres deseos Mientras yo te admiro Y te repito Que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz Música 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 Ay que dulce amiguita De corte romántico Órale pues vamos a con placer Música 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 Por acá el papá del novio Música